¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¿Cómo te sentiste? ¿La rola que recomiendas del disco? Aparte el sencillo. Está el Luz de tus Zapatos, pero lo recomendamos La 1. Los 4 Vietos, Mi Segunda Vida, No hubiera no existido, bueno, todas. Todas, las 13. El disco, que lo compren, ¿dónde? Que lo compren en cualquier tienda, en cualquier tienda, en iTunes, pueden comprar una canción de dos, de tres, la que les guste, así que, pero, cómprenlo ahí. Pero cómprenlo original. Original, sí, así es. Original, se oye mejor. Exacto, mi rey. Muchas gracias, muchas gracias por los programas que hicimos contigo. Un besito a los fans. Un beso para todos los fans y muchas gracias, de verdad, por creer, por comprar el disco a la gente que ya lo tiene, porque, a pesar de que tiene poco día, ya está muy fuerte en la venta. Les encargamos mucho todo el disco. Gracias por creer. Ok. Y ahora nomás vamos a mandar un beso todos juntos, saliendo así los cuatro bien chingones y diciendo que son... ¡La Roca Jora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!